El poeta Enrique Urbano trae consigo a Pequeña Muerte. Pequeña Muerte hablará con Penélope de por qué la llama Muerte. Tan pequeña que han tenido que llegar treinta poemas a contar todo aquello que nadie contaría. Como si el origen de la vida fuese la poesía, treinta alientos menos y un orgasmo troglodita que una y otra vez dieran cabida al desorden perfecto de tus cosas. ¡Gracias!